Señoras y señores, ya camina el reloj de Deportivo Merlo Rosario Central, la juega Pablo Rodríguez. La pelota para Carrizo y ahora encara Carrizo y la descarga a la derecha para Sarif, se viene Central. Por adentro Figueroa, también Villieri, centro de Sarif y Lucho que cabeceaba. El Capogroso que ya la tiene, que por izquierda Central. Jesús levanta la mano por derecha, a ver si lo ve en el centro de Villieri para Jesús. Lo grito como viene, pegale, Capogroso. Viene el arquero, bien parado, estaba Capogroso, hizo lo que debía Jesús. Ataca Merlo en una de las últimas, Minisi para Ceballos que está habilitado. Ceballos la perdió, pide en falta. ¿Simulación de Ceballos? ¿O falta? Cobró la retró. No, falta, tiro libre y amarilla para Bragueri. Tiro libre para Merlo. Estaba habilitado Ceballos y Bragueri le cometió falta. Para mí exagera Ceballos en la caída. Pero Bragueri le tira los brazos para frenarlo porque quedaba desacomodado. Tapa delgada, mirá lo que le hacen delgado de Ramiro López. Ese Rodríguez al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Merlo, Rodríguez al arco en el tiro libre. Sí, había que darle. Se movían Delgado y López. Fatura no la ve y no la vio. Gana Merlo 1 a 0, señores. A los 49, Rodríguez de tiro libre. Se movieron el 6 y el 7. Delgado y Ramiro López para taparle la visión al arquero. Rodríguez apuntó ese palo y Brau cuando la vio ya estaba adentro. Trabajo de la semana. Con estos detalles Merlo, un equipo humilde, puede sacar diferencia. Rodríguez le pegó muy bien. Una jugada que nació con polémica por una presunta posición adelantada de Ceballos. El tiro libre y el gol en el último instante del primer tiempo en un partido extremadamente parejo. Corre Blanco a espaldas de Braguieri. Ojo el pique. Fatura, Fatura. La perdió. El gol del colombiano. Blanco. La línea Braguieri. En la línea Braguieri. Las cosas que le dicen a Blanco. Las cosas que le dicen al colombiano. Cerraba el partido. No se puede creer. Braguieri fue. También está en el área Medina. Buscará Lucho el centro de Méndez. Había falta el ataque de Coniglio. Coniglio. El empate. Y está Antonio. Se lo pierde Medina. Medina se lo pierde. Increíble. Todo un desvío. Y será finalmente el tiro de esquina. Todo esto. Una falta muy clara de Coniglio en el área de Deportivo Merlo. Pide la hora para Toya. La tiene el Kili. El centro pasado. Saltaba Lucho. La sacaba Ceballos. Viene Baggini. La tiene Jesús. Se van. Sí, se fue. Señoras y señores. Final. Ha ganado Deportivo Merlo en el Parque San Martín. Una victoria histórica para su vida. Le ha ganado Rosario Central. 1 a 0. Con gol de Pablo Rodríguez. Una nueva caída. Dolorosa. Una más. El canalla en este campeonato.